Se me ocurrió un día pensar en la fuerza del verbo volver. Normalmente la vida parece ser un ir continuo, vivimos mirando al futuro, la esperanza es constitutiva de nuestra vida, el deseo, pero eso que es muy real no puede dejar de lado, y es lo que un día me di cuenta, la enorme fuerza también, no sólo de lo que guardamos y que se convierte en pasado, sino de que el pasado vivo es en realidad el lugar propio de nuestro vivir. Es decir, ser capaz de mantener en presente lo que hemos vivido y por consiguiente vivir hacia el futuro desde eso, eso tiene una profundidad inmensa porque es la integración del ser humano. Y eso es la casa. Comprendí o creí comprender que por eso durante muchos siglos y milenios la palabra familia y la palabra casa fueron sinónimos, hay idiomas en los que no existía más que una sola palabra, casa, para indicar esas realidades, esa realidad más bien, y que el ser humano por consiguiente es constitutivamente habitante, y que el ser humano por consiguiente es que tiene un hábitat y un hábitat para el ser humano es la casa. Porque el hombre es, el ser humano quiere decir, constitutivamente habitante, un ser de casa, por eso construye casas materiales, que son el apoyo externo de ese espíritu interno. Por eso hay mucha gente que vive en casas muy bonitas materialmente, pero no tienen casa. Y al revés, como diría Seneca, una pequeña choza puede ser un auténtico palacio, cuando los que viven dentro tienen ese espíritu. A mí me parece que la pérdida cultural que hoy hay en Occidente, número uno, es el sentido trascendente del ser humano como ser habitante. Hay un texto de un escritor excepcional, francés del siglo XIX, Alexis de Tocqueville, que me impresionó y que he utilizado en alguno de los escritos que he hecho, en el cual dice, en los tiempos democráticos, en medio del movimiento general de todas las cosas, lo que hay de más móvil es el corazón del hombre. Cuando se habla de democracia, se piensa solo en la conquista de la igualdad radical. Ese aspecto es el aspecto correcto de la democracia, que todos los seres humanos tenemos una igualdad radical. Ese es también el aspecto que la democracia ha tomado del cristianismo. Pero luego hay otros muchos aspectos que son confundentes. Y uno de ellos es no darse cuenta de que la supremacía del individuo es idéntica con la supremacía de la movilidad. Porque cuando uno tiene personas, seres, instituciones también verdaderamente queridos, entonces ya no está solo. Se da cuenta de que su realización humana y su felicidad está en el desarrollo de ese carácter radicalmente familiar que el ser humano tiene. Incluso la persona por carácter más solitaria, solitaria, hay personas caracterológicamente solitarias, necesitan en el fondo de su alma un trato, un trato con Dios, un trato con su materia de estudio, si les gusta mucho, etc. Pero hay que crear, el ser humano tiene que crear ese nicho familiar que en cada caso será materialmente diferente, pero que espiritualmente es en sustancia el mismo, que es aprender a tener verdaderamente en común algo con los demás. Tener en común no es lo mismo que tener en público. Uno de los grandes errores de la cultura actual es confundir lo público con lo común. Lo público es lo disponible y por eso muchas veces es maltratado porque no está tratado con espíritu común, que es espíritu de amor. En cambio lo común, muchas veces no es público, precisamente porque es común. Sus consecuencias son públicas. Cuando hay un amor verdadero a la empresa, esa empresa produce más y mejor para el bien de las gentes. Por consiguiente, sale a disposición del público algo bueno porque ha nacido en un ambiente común. Los niños mejor educados no son los que han nacido de encuentros ocasionales, sino los que han nacido de una verdadera comunidad profunda entre el padre y la madre. Y esos son los que van después a construir el bien común social y van a estar disponibles cada uno, naturalmente, en la medida en que debe serlo. No se trata de defender a la familia. Se trata de que todo el mundo se dé cuenta de que sin familia no se pueden defender ninguna otra de las condiciones de vida, ni siquiera tampoco las libertades individuales adecuadas y correctas, que también las hay, por supuesto. Pero incluso eso, si no hay un entramado familiar que constituya el corazón de una sociedad, no se puede llevar a cabo. Es un error pensar que hay que defender a la familia y creo que se entiende lo que quiero decir. Por supuesto hay que defenderla, pero que hay que tomar la actitud de salvar algo que es una pieza anticuada. No hay que tener el mismo modo externo de familia que en otras épocas. Cada época tiene sus modos particulares de organización material. Pero lo que no puede faltar son los principios básicos del amor familiar y de la constitución familiar sobre ellos, porque si eso falta, entonces falta todo lo demás. Ahora lo vemos en la crisis española. El Estado presume mucho, y no solo el Estado, pero ¿quién ha salvado a la gente en dificultades? Las familias. Hace poco le escuché a un sociólogo decir ¿Quién es la institución que se cuida principalmente de los enfermos y los ancianos? No es el Estado, son las familias. ¿Quién es el que educa? En primer lugar, las familias. Está muy bien que hay instituciones que suplan materialmente lo que materialmente las familias en un momento determinado no puedan hacer, pero formalmente y espiritualmente el espíritu de la familia es absolutamente insustituible. Es lo central en la vida social. Si se pretende dejarle de lado, se destruye a la persona humana y a la sociedad en su conjunto.